...de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los respendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era Cristo. Amén. Que digan Señor, yo creo que Dios es poderoso, ¿cuántos lo creen? A su nombre. El poder de Dios, aleluya, tremendo, por él estamos aquí, ¿cuántos dicen amén? ¿Sabe algo? Dentro del ministerio de Cristo, el maestro se identificó en la tierra porque él traducía el lenguaje celestial a un lenguaje secular y natural para poder ser entendido en aquellos que él le predicaba. Llegaba al campo y tomaba un ejemplo de cualquier ambiente que estaba ahí, con la única intención de que el mensaje de Dios sea transmitido a aquellas personas simples que estaban escuchando las palabras que salían de su boca. Pero también cuando se presentase delante de unos reyes y de unos gobernadores de la tierra, también utilizaba el lenguaje que podían ellos entender y manejar para también llevar el mensaje a Dios a ellos mismos. Dando a entender Cristo con este ejemplo que la necesidad de Dios para el humano, no importa el nivel social que tenga, todo el mundo tiene necesidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ser grande, el pequeño, el gordo, el plástico, todo el mundo tiene necesidad del Señor y el lenguaje de Dios habita y da para todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Y de las manifestaciones que el Señor hizo, de tantas que hizo en la tierra, él predicaba y cuando empezó a llamar a sus discípulos, aleluya, encontró mucho en sus diferentes oficios. La vida dice que encontró a Pedro ahí en la barca, de repente, pescando. Esto era su trabajo, hasta que Cristo de repente viene y dice, ven que te voy a cambiar la vida. La vida de Pedro empezó a cambiar en ese momento. Pedro era un poco tosco. Él no entendía a Dios de una manera sencilla. Él no podía traducir la misericordia de Dios para con su vida de una manera fácil. Pero sí que es cierto que aunque él era difícil en ese momento entenderlo de Dios, él continuaba a Jesús, aunque poco entendía de él. Pero era de los creyentes que aunque tenía amor por el Señor, al principio no entendía el Evangelio y entendía cómo en el Evangelio se hacían las cosas. Pero a pesar de que él no entendía muchas cosas, él seguía ahí al lado de Jesús. Y pasando el tiempo, empezó este hombre a entender quién era Dios y quién era Cristo. Y de repente, en una ocasión, había una llave que estén en el mar, donde todo el mundo pensaba que la barca se iba a hundir. La vida dice que cuando Cristo se detiene, le da la orden al mar para que los vientos se callen. Pedro se encuentra en una posición insignificante delante de aquel maestro, diciéndole, yo no soy digno de que estén conmigo, o que es el hombre que a los vientos y en la mar también le obedece. Pedro sabía que el que andaba con él, aunque tenía selejanza de hombre, tenía algo más allá que los hombres lo tenían. Pedro sabía que a pesar de que este hombre se veía común y corriente, en él operaba un poder sobrenatural, que solamente aquellos que estaban de parte de Dios lo podían manifestar en la tierra. Yo quiero, amigo, que usted preste atención a esto porque es importante. Porque a veces la gente cuando se le habla de Dios piensa que se le está hablando de una teoría muerta o de algún argumento que algunas personas creemos porque aún tenemos otra cosa que pensar. Y yo quiero que usted entiendan esta noche que la necesidad o quien es Dios de nuestras vidas es una necesidad o el pensamiento más inteligente que en la tierra se puede tener. Pensar en Dios no es para ignorantes, pensar en Dios es para gente sabia y para gente inteligente. Todo aquel que se siente capaz de manejar cualquier tema en la tierra y manejar cualquier oficio con una capacidad mental positiva, con una habilidad natural que el mismo Dios le ha dado, tiene que reconocer que por encima de sus debilidades hay alguien que si usted es inteligente, es más inteligente que usted y se llama Dios. ¿Cuánto lo va el Señor? Entonces, como nosotros somos una fotocopia de su semejanza y que aquí en la tierra tenemos la imagen misma de quien es Dios, imagínese si el hombre tiene la capacidad de ser un avión, caminar por las aguas, volar en el aire, hacer cuantas cosas en la tierra, cuánto más que un día hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, el Dios que nosotros predicamos no es una teoría, es un Dios real, un Dios poderoso. Un Dios que no necesita que nadie lo cargue y le prende la luz para que lo alumbre porque Él es la luz y en Él maitidiebla. Un Dios que no necesita ser cargado porque todo lo que camina tiene sentido después que Él le dio vida. Porque alguien sí con nada de lo que Él tenía vida hasta que Dios opuló aliento de vida sobre Él. Entonces, la vida del hombre toma sentido cuando el hombre toma la decisión de acercarse a su Dios que es la fuente de la vida en la tierra. Y todos aquí presentes de uno o de otra manera se han predicado el Evangelio y pocos han entendido cuál es la misión de Cristo para su vida. Pero yo tengo para decirles en este día que tienen que entender algo, que la vida del hombre es como neblina y que todo el mundo aquí juega un papel determinado en la tierra hasta un momento específico. Nadie es duradero para siempre y todo el mundo tendrá un punto. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre peca, esa consecuencia del pecado fue la muerte pasó a todos los hombres. Y por eso todo el mundo tiene una etapa de vida hasta un límite. Y por eso papi se muere, papi se muere, se muere el jovencito, se muere el pequeño, el grande, todo el mundo. La muerte no respeta a nadie, no queremos incutirle temor y miedo a nadie esta noche. Porque el mensaje de Cristo de la manera más glorífica es más fuerte que se manifieste a través del amor. Aleluya, no del miedo. Entonces, pero tiene que saber esto. Donde el hombre un día se va a desconectar totalmente de la tierra, un día se va a desconectar de lo que es el globo de radio y va a salir de estar cófea. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con la humanidad? ¿Qué va a pasar con aquellos que un día probaron que el Señor se va a estar cogiendo? ¿Qué va a pasar con aquellos que todavía no se han acercado a Jesús? ¿Qué va a pasar con aquellos que están pasando tiempo y tiempo, están pasando sus días más fuertes, o los días de su juventud, y aquí no le están dando una parte de su vida? ¿Sabe algo? Es tremendo como en un momento tú estás mandando con alguien y cinco minutos después tú lo has estirado en una caja de muertos. Increíble, alomándose a Dios. Sin importar el estado o lo que hace social, sin importar el nivel de preparación académica, todo el mundo va para ahí. Ahora bien, lo importante es que como el hombre muere, contálamo al Señor. Y es que, aunque parezca un poco duro, necesito decirlo en esta noche, y es que todo el que nació y murió sin Cristo nació de malde. No, no, no. Alguien tiene que entenderlo hoy. Todo el que nació y se fue sin Cristo nació de malde. Contálamo al Señor. Porque la vida no tiene sentido si usted la pierde. La vida no tiene sentido si usted se despierta un día y se encuentra en un lugar de dormido. La vida no tiene sentido si usted se va a la tierra sin probar a Jesús. Contálamo al Señor. La vida no tiene sentido si usted se va de la tierra y desconoce que es el Dios que nosotros predicamos. Contálamo a Jesús. La vida no tiene sentido sin todas las probabilidades que tú puedes tener en la tierra. Un día tú despieres y te un lado de fuego quemándote bajo un sufrimiento eterno. La vida no tiene sentido. Si el hombre de esta tierra parte sin Dios, no tiene sentido la vida. Y alguien tiene que entenderlo esta noche. Y gente que está aquí tranquila que ya tiene la salvación, yo les recomiendo que usted está en cambio de actitud. ¿Sabes por qué? Porque aunque hay muchos que no entiendan la importancia de ser salvo, usted lo ha entendido. Y usted está aquí porque usted ha entendido la importancia que tiene la salvación y que nadie te puede callar. Nadie te puede decir que te calles. ¿Sabes por qué? Porque usted ha entendido la importancia que tiene la salvación de Dios en tu vida. ¿Cuál? Porque usted ha entendido la importancia que tiene Dios en tu vida. Cuando amaba al Señor. Tú has entendido la importancia que tiene Cristo esta noche. ¿Cuál? Tú has entendido la importancia que tiene Jesús esta noche en tu vida. Alabamos a Dios. Y como tú has entendido la importancia que tiene Cristo, nosotros estamos aquí con esta función. Alabamos a Dios para siempre. ¿Sabes algo? El hombre vive bajo una altadura tremenda. El hombre vive bajo una altadura de pecados terribles. Caletas sobrenaturales que lo atan. Alabamos a Dios para siempre. Se lo tienen atado bajo una vida pecaminosa. Y que la única respuesta que tiene en estas altaturas se llama el Cristo de la gloria. Y es por eso que estamos aquí esta noche. Su nombre es de alabanza. Alabamos a Dios. ¿Sabes por qué? Alabamos el nombre del Señor para siempre. Porque cuando el hombre abandona, el único que permanece ahí se llama Dios. Cuando todo el mundo se deja, el único que permanece ahí se llama Dios. Incluso hay gente que lo tiene todo pero no tiene nada. Porque es que la representación de Dios en tu vida no lo llena a nadie. Lo que Cristo representa en la vida de alguien no lo llena absolutamente nada. Alabamos a Dios para siempre. Y nosotros aquí en este día vamos a luchar contra todo lo que te tiene atado. Contra todo lo que te tiene amarrado. Contra todo lo que estáis pidiendo que tú entiendas el principio. Contra todo lo que estáis pidiendo que tú entiendas la salvación que Dios tiene en tu vida. Contra todo lo que te tiene atado hoy las cadenas se van a romper. O un milagro va a ocurrir. O viene una provocación de falta de Dios. y todo lo que no es para afuera. Todo lo que no es que Dios hoy se cae. ¿Cuándo dicen amén? De repente aleluya empezaron a traer los que estaban enfermos los que estaban endemoniados los que tenían problemas de amargura los que tenían problemas de resentimiento cuántas personas que tienen problemas en ese sentido gente que no puede perdonar a sus padres gente que no puede perdonar a un abuelo o un tío que abusaron de ellos gente que verdaderamente está enmarcado en la vida que tienen heridas por dentro que tienen rencores que tienen heridas que no han sido sanadas alabándose a Dios y usted lo ve riéndose y usted lo ve aleluya con una sonrisa fingida pero en realidad por dentro están llorando por dentro tienen batallas tremendas por dentro tienen una situación difícil alabándose a Dios y es como que nada lo llena y es como que nada acontece como que no hay un cambio no hay nada por lo cual ellos vivan a veces el diablo le dice mátate a veces el diablo le dice compra una botella porque todo el mundo quiere satisfacerse todo el mundo quiere buscar la solución todo el mundo quiere llenar el vacío el diablo le dice coge para la esquina coge para allá coge para acá y la gente anda vuelta loca en la calle buscando lo único aleluya que cambia pero me impacta que cuando Cristo llega y pisa anda vamos si a Dios para siempre porque Dios todo cambia cuando Él llega las cosas empiezan a cambiar y de repente entró a Gadara una ciudad que la gente le tenía miedo porque había un demoniado ahí que la gente le tenía miedo porque el hombre comía hasta muerto estaba atado por los demonios la gente lo conocía como el problemático como el loco el vagabundo hasta que Cristo llegó la Biblia dice que cuando el maestro pisó a Gadara los demonios que habían ahí en ese cuerpo empezaron a identificar el poder que tenía el Mesías alabándose a Dios para siempre sabe algo iglesia Satanás sabe donde hay poder los demonios saben donde hay autoridad los demonios saben el poder que la iglesia tiene de repente los enemoriados de Gadara empezaron a gritar nosotros de conocer nosotros sabemos quien tú eres y lo que tienes ay papá alabándose a Dios porque los demonios saben que cuando hay poder cuando hay poder tienen que sobreterse cuando hay poder ay Dios mío cuando hay poder yo no sé si usted vino a ti sino de esta noche pero hoy el reino está casado la jamba alabándose a la paz hasta que la iglesia alabándose a Dios y de repente el Mesías dijo porque tú tienes mucho tiempo con ese hombre atado hasta que Dios llegue aquí ay 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 dirás que estás tumbando mis caderas se rompen hasta que Cristo llega dirás los problemas están hasta que Cristo llega dirás la malicia están hasta que Cristo llega muy raro que el Cristo que se va a manifestar en la madre hasta el tiempo ay 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 está aquí en este lugar de Emanuel Bacay alabándose a Cristo que se manifestó en la madre está aquí yo siento la gloria de Dios alabándose a la Bacanda y cuando su roya se mueven los demonios la puerta le va a la batalla más llama ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío alabándose a la Bacanda llama la asediación no puede con la gloria de Dios cuando él llegó las caderas se rompieron hay evangélicos que quieren agarrar la espada porque estamos en tiempo de guerra rapa 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 ¿dónde está el poco que mi voz va a la guisar? ¿dónde está el poco que mi voz va a la guisar? ¿dónde está el poco que mi voz va a la guisar? Porque después de la victoria de nosotros hay que defenderla. Yo no sé cuántas noches, pero hay que defender la victoria. Evangélicos que están aquí, que están liberando guerra con sus familias. Dile a Dios que se equivocase porque mi casa no vio a... Vamos con esto que estamos allá, pero no te diles Dios que se equivocase con mi familia. ¡Ven a la guerra, de la guerra, de la guerra! ¡Ven a la guerra, de la guerra! ¡Ven a la guerra! ¡Ven a la guerra, de la guerra! ¡Ven a la guerra, de la guerra, de la guerra! ¡Ven a la guerra! Yo quiero provocar a dos tres gente aquí, pero gente que hoy suelta en la ética. Yo no quiero formalismo hoy aquí. Dos, tres, yo sé que hay gente ética, escúsemos, yo no vengo de esa dimensión. Los de bueno no respetan tantos protocolos. Todavía los protocolos no hacen milagros. Los protocolos no levantan muertos. No se acuden y salen enfermos. Los protocolos no salvan a nadie. Ahora, la locura de la predicación, sí. Así que toleren un poco de locura esta noche. Se les fue a la alabanza bella iglesia, contá la mal a Dios. Se les fue a la alabanza bella pueblo. Toleren un poco de locura esta noche, contá la mal al Señor. Ay, sacriba. Ay, 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 la locura de Cristo era tan tremenda. Que agajó saliva y solodo y le dijo al ciego que admira, que el milagro viene. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Que aunque estaban tan claro que me llegan a morir aquí, pase tu boca y amor. Salud a alguien al ponerse el sol, salud a alguien al ponerse el sol, cuando oscurecía, todo lo que tenía al demonio se iba. Ay Dios mío Dile alguien Dile el cuerpo estaba enfermo Era sal Todo el que estaba medio frío Era sacudido Acá hay gente que en la gloria Tiene que sacudir Porque está demasiado vacío Está demasiado tranquilo Y en la gloria Se va sacudir Hoy la presencia se va a tocar Con la gloria Mierda Con la gloria 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 Escucha esto Satanás persigue Lo profético En la vida del hombre Todo el que conoce El mundo espiritual Va a ser perseguido Por el infierno Aquella gente marcada Que han decidido Marcar un territorio Tanto para su vida Como para otro Y cuando usted Su instrumento Bebió en la que En la mano bebió Satanás se debe La contra a usted Nosotros estamos en la calle Peleando la bendición De la gente Que no tiene a Dios Pero entonces Digamos primero Bloquearla de nosotros Para que la del otro No venga No, no, no Usted no me está entendiendo Si usted se apaga El otro no me ha bendecido Pero si usted se prende Que está a su lado Que no tiene a Dios No, no, no Lo que está entendiendo Para que la sangre queme Y para que la sangre Bendiga a otro Tiene que meterse aquí Completamente Tiene que me decir a Dios Vamos a la mazanda La mazanda Hay varón que estoy en guerra Hay varón que estoy en batalla La mazanda Hay varón que estoy en batalla Acanda la mazanda Varón que estoy en guerra Dile baby Mira, mira Dile sacudete Que esta noche Dile no, no, no Hoy sacudete Hoy no estamos en sentimiento Hoy no estamos Para que tú pienses en tu dolor Hoy tú vas a tener que pelear Así como quieras Vamos a la mazanda La pica dice que mi azar Hermano peleó tanto Que la espada Se le quedó pegada a la mano Hay gente aquí Que no se puede cansar No, no, no Sin descansar Te dile a alguien Ayúdame Pero tengo que seguir Ay, 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 ay ¿Sabes qué pasó con Moisés? Moisés cuando se cansaba Dios le puso dos, tres, dos Y le dijo Mira, ayúdame A esa mazanda La mazanda Hay alguien Mira, alguien Dile, ven Que te va a levantar la mano Pero tú no te va a levantar Dile, tú no puestas tranquilo Levanta la mano a alguien ahí Dile, que tú no puestas quieto Porque hoy estamos peleando Tu milagro A pagar la mazanda Dile, mire, mira Dile, cuando tú no puedas Yo estoy aquí Alza Dile, si tú no puestas Yo estoy aquí Hija mazanda Dile, si tú no puestas Yo estoy aquí Yo siento su gloria hoy Arna mazanda La mazanda Porra mazanda Dile, si tú no puestas Yo puedo Hoy Dios te dice Dios te dice No llore más Dame un turno a mí Vengan de gusto Llámame Madre que gloria Hay caderas Que van a tener que irse hoy Para la mazanda Hay malicia Que no pueden detener La bendición para ti Se van a levantar los vientos Cuando Satanás Sabe que la bendición Te toca a ti Se van a levantar los demonios Cuando el Dios Vea que la bendición Te toca a ti Cuando hay alguien Que está en la agenda De Dios Tiene que prepararse Cuando hay amigo Que Dios está a punto De salvarlo En esos diez diálogos Los quiere atar más Un amado Te veo Y te quiere matar Más los demonios A la marchanda Que hay gente Que está a punto De ser bendecido Gente que está en su día Porque ya ha pedido Su batalla Pero que ahora Se siente cansado El tiempo de que tú Te levantes No, no, no No, no No, no No es tiempo De que te canse No Tú has pedido demasiado Para tirar la tuya Ahora Si te cansaste Levantate Si te cansaste Levantate A quien tiene que bendecir A Dios aquí A quien tiene que bendecir A Dios aquí Y si Dios Cristo es un ministerio Y un día encontró Un hombre Que tenía 38 A largos años En una condición Hermano Que no podía La mujer dice Que cuando Cristo llega Él está frente A un estanque Que todo el mundo Sabe que hace mirar Porque a veces La gente ve la salida Pero la va de lejos La gente no es loca O se hace lo loco a veces Pero la gente sabe Que hay poder de Dios Cuando la van al Señor La gente sabe Que el evangelio No es religión Si no es poder de Dios Si no pregúntalo Cuando cae un demonio En el barro Que ellos buscan Pregunte Cuando cae uno Pataleando por ahí Aquí en Google Entonces la gente sabe Cuando está la van al Señor Y de repente La gente sabía Que en ese estanque Había milagros Pero de repente Había alguien ahí Que quería entrar Yo no sé de qué manera Pero dice que él quería Pero no podía Porque era embargo A la mano O sea Los tarderos Poco dirigentes Tenía que decirle a alguien O pagarle a alguien Para que lo empuje El tema Que Cristo llega Y dice Tiene 38 años Ahí Haciendo nada A la mano O sea Para siempre Donde tú sabes Que la bendición Hay adentro Entonces hay gente Y amigos Que se hacen a veces Lo de la vida En la norma Y Dios tiene años Tratando con ellos Diciendo El enterado Que da la salida Amado sea Dios El enterado Que las cadenas Se rompen El enterado Que tu vida Va a empezar A tener sentido El enterado Que tengo algo Para ti Es que tú has intentado Tener historia Y éxito Y muchas cosas Pero durante todo El día de hacerte No vas a tener éxito Porque hay amigos Que tienen tanto tiempo Insistiendo con gente Con familia Busca a mi esposo Sé que Cambia a mi esposo Como la ropa Amado sea Dios Amado porque No son incontantes Y a veces dicen Es que no tengo suerte En el amor Es que no tengo suerte En tal cosa Lo que pasa es Que tú tienes un código Encima Que se llama Cristo Jesús Y que la única manera Que tu vida funciona Es que tú te acercas a Él Hay gente que Después que se convirtieron Aleluya Mira los demonios Que antes lo ataban Tuvieron que soltarlo Y tuvieron que Dijernos Mira Déjame a esa gente Tranquila ahí Porque ya tienen otra marca O la samba La maganda Alabado sea Dios Y es que cuando Él llega Todo en tu vida Es diferente Cuando Él llega Las cadenas se rompen Cuando Él llega Alguien a la depresión Que te tenía Hasta la cerrada Cuando Él está bien Cuando Jesús llegó De repente Dios Sabe algo Hasta hoy llegaste En esa posición Hoy recibe tu milagro El hombre Después de 38 años Ahí Se levanta Para la mamá Shalman Ah Burra Macario Lo importante Es que Él llegue Cuando dicen amén Lo importante Es que Él llegue Cuando dicen amén Lo importante Es que Él llegue Cuando dicen amén Amén Y Jesús llegó En ese momento Y le dio Ven que te voy a traer La salida Y hay amigo aquí Que tiene tanto año Intentando resolver El problema Intentando salir De una situación Y nosotros estamos aquí Para decirle Que la clave es Cristo La clave es Jesús Si le da una oportunidad A Él Las cosas van a ser diferentes Si le da una oportunidad A Él Hay una salvación Que te está esperando Si le da una oportunidad A Él Dios te va a sacar Del piso Y te va a levantar Y te va a dar paz Ah Raba santa La bacana Pregúntale a alguien De los que están aquí Que son cristianos Si ellos renuncian Al Evangelio Pregúntale a alguien Porque nadie que lo conoce A Él Se aporta de Él Y si se aporta Tiene que volver obligado Ay, 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 ay Porque cuando Dios llega Todo es diferente Cuando Él llega A la sonrisa Le cambia a la gente Tú te vuelves El hombre más famoso Del barrio La gente dice Bienvenido al evangélico A la mano sea Dios A uno que no son cristianos Te respetan Y dicen verdaderamente Que algo cambia en ti Porque antes Tú eras un rebelde Pero eras diferente Antes tú eras un malcriado Pero ahora es diferente Antes tú tenías Tal comportamiento Pero ahora es diferente Cuando Él llega Las cadenas se rompen Oh, amigo Que me está escuchando Cuán importante Tu salvación Delante de Dios Cuán importante Que tú seas salvo Gente que está Aquí que nosotros Estamos peleando Porque Dios Quiere que peleemos Por su salvación Que su vida Corre perdido Anomámosle a Dios Que hay demonios Que quieren impedir Que tú llegues A Dios en esta hora Pero estamos aquí Para que las cadenas Se rompan Estamos aquí Para que los mirados Nos ocurran Estamos aquí Porque Dios es real